Buenos días, martes 20 de febrero, tiempo en la información en las noticias Guadalajara. Este fin de semana se registró otro multimicidio en Trajepaque. Un grupo de jóvenes fueron baleados en la colonia Francisco y Madero, en donde siete fallecieron. Cinco de ellos tenían entre 14 y 15 años de edad. Miles marcharon en el país y también en Jalisco para exigir elecciones transparentes y la defensa del Estado de Derecho y la democracia. Jalisco recibe el 11% de las remesas que llegan al país. Se ubican en el tercer lugar a nivel nacional en captación de recursos. Sin embargo, esta cifra representa una reducción comparada al 2022. Dos alpinistas jalisenses siguen perdidos en el pico de Orizaba y una mujer murió. El frente frío número 35 complicó las condiciones y perdieron el rumbo. En total, eran 12 deportistas que se extraviaron. Síguenos en nuestras redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en Meganoticias.mx. Para Meganoticias Jalisco, Ángel Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!